Tú nunca sólo estás contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A ver, corre ya, y santigarse bonito. Si tienen vergüenza de santigarse, no lo hagan mejor, ¿por qué? Dice bien claro Jesús en la Biblia, Aquel que se avergüenza de mí en la tierra, yo también voy a avergonzarme de ustedes en el cielo, dice el Señor. Lo correcto es en el nombre del Padre, y del Hijo, ¿dónde queda el ombligo? Abajo, ¿no? El Hijo, y con Estados Unidos, y los santos. Porque si hago así, no sé qué estoy haciendo ahí, ¿no? O me da vergüenza, y algunos hacen escondidos. Entonces, hay que hacer lo bonito, ¿no? En la cruz, ya, a todo otra vez, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. En el momento de silencio, vamos a hacer examen de conciencia, lo malo que he hecho ante Dios y ante mi prójimo, que faltas tengo en contra de ellos, vamos a pedirle a don al Señor. De repente, mentiras, peleas, insultos, calumnias, malas palabras, o entre otros, miramos por Dios. Decimos juntos, y yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdón mis pecados, y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concemos por tu gracia y vida de tal manera, que te dignes habitar en nosotros, por tu Hijo que vivís reina, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Escucharemos la palabra de Dios. Lectura de la Canta de Santiago. Queridos hermanos, feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Nadie, al ser tentado, diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. La concupiscencia es madre del pecado, y este una vez cometido engendra la muerte. No se engañen, queridos hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto, y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio, ni sombra, ni declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra, de verdad, para que seamos como los primicia de su creación. Palabra de Dios, vamos a decir la siguiente antífona. Feliz el que es educado por ti, Señor, todos. Feliz el que es educado por ti, Señor. Feliz el que es educado por ti, Señor, aquel a quien instruyes con tu ley, para darle un descanso después de la adversidad, todos. Feliz el que es educado por ti, Señor. Porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparado a su herencia. La justicia volverá a los tribunales, y los rectos de corazón los seguirán, todos. Feliz el que es educado por ti, Señor. Cuando pienso que voy a resbalar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando estoy cargado de preocupaciones, tus consuelos me llenan de alegría. Feliz el que es educado por ti, Señor. Voy a invitar que se pongan de pie, y juntos cantaremos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que esté con ustedes. Sí, con el Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación. Estén atentos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí, porque no habían traído pan. Jesús se da cuenta y les dijo, ¿A qué viene esta discusión? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enseguecida. Tienen ojos y no ven. Oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobra recogieron? Cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas, ellos respondieron, doce. Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron, siete. Entonces Jesús les dijo, ¿Todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tenga la bondad de tomar asiento, queridos hermanos. Permítanme compartir dos palabras en esta mañana, de la palabra que hemos escuchado, queridos hermanos. La primera es, las pruebas. Repito, las pruebas. Cuando el estudiante está en el proceso de su formación intelectual, para poder ver qué tanto ha asimilado el aprendizaje, hay que darle pruebas, hay que darle examen, para ver en qué nivel se encuentra este estudiante. Y si es que pasa, quiere decir que está bien. Y si no pasa, quiere decir, pues, que no ha aprovechado el estudio. Es algo similar cuando también, pues, la mamá o su hijo le dice, a ver, ven temprano a casa, haz tus tareas, comporta de esta manera, no estés enviciado en el, en el Facebook, o en el Nintendo, en el Dota, qué sé yo. Y si el niño obedece, quiere decir que este niño, pues, es responsable de sus actos, que va poco a poco asimilando lo que es bueno. Pero si el niño no obedece, es un contestón, es un rebelde, malcriadito, quiere decir que aún no asimila la formación correcta. No pasa la prueba. O como una pareja de convivientes, que aún no, bueno, no se casan porque no se aman. De repente tendrán sus compromisos con otras, digamos, amantes, por ahí. Puedo, tienes miedo a casarse. En una vecindad, había una pareja de convivientes, donde el varón no iba a trabajar, o si o sea, la mujer se levantaba temprano, iba al mercado, cinco de la mañana, recoger, ¿no?, pues, lo que era la primera mercadería, o más madrugada también. El varón, pues, tirado lo que había en la casa, se los arreglaban, pero no iba a trabajar. La mujer decía, ¿por qué vamos a trabajar? Ay, no hay trabajo, para mí no encuentro, ¿no? Estoy ciego, y ya otro día me ganó. Mentira. Cuando el varón se había quedado, es porque se había fijado en la vecina, ¿no? O cada vez que salía, piropiaba a la vecina, seducía, al final tuvieron un romance. La mujer descubrió, le dijo, hasta acá contigo, no puedo continuar con un varón que no más me usa para la cama, más no para algo, vivir como esposo. ¿Por qué tú no quieres casarte conmigo? Porque tienes, pues, por ahí tu amante, la vecinita. Evidentemente, este hombre no pudo vencer la prueba, la tentación. Se dejó llevar por su pasión. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, lo siguiente, este tomado de Santiago. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a sus hijos. Ahí está. Feliz aquel hombre que no se deja caer en la tentación, en las pruebas, no se rinde, en los problemas, no se hunde en el vicio del licor. Mucha gente tiene como devoción a la cerveza, ¿no? Dios cerveza. Vamos a la cantina, ya con la cerveza, Dios lo solucionó, dicen mucho. Bueno, me da pena que haremos esto. Conoce a la gente que algunos no se dejan ahí atrás la adversidad, sino vencen la prueba, la tentación, los obstáculos, porque es feliz el hombre que ha llegado hacia el Señor. Como dice en el Salmo número 13, ¿no? Feliz el que es educado por ti, Señor. ¿Qué importante, hermanos, de darnos cuenta de poder vislumbrar lo correcto que agrada a Dios y también ante los demás? Pero qué triste y qué feo a veces es recibir cuando el hombre se ha dejado arrastrar por los problemas, tentaciones que encuentra en el mundo. Jesús fue tentado tres veces. ¿Cayó o no cayó? No cayó Jesús. Él como humano también tuvo tentaciones, pero no cayó. El diablo más bien se rindió de tentar a Jesús porque no pudo hacerlo caer. Dice el mismo Jesús en la Biblia, el Espíritu es animoso pero la carne es de él. ¿Cuántas veces caemos, hermanos? Pero quien nos anima es el Espíritu de Dios. Dice San Pedro en su carta, el diablo como león rugiente busca a quién devorar, resistanle firmes en la fe. Astuto es don Chata, Cuidado. A ver, si uno está débil, a ver, yo también caigo. Más pensamiento, más palabras, o mal sentimiento y el diablo está atento ahí. ¿Cómo hacemos caer? Es un astuto esto. Por eso, el hombre se debe de vencer las pruebas. Mejor se cae. Segundo, la educación. Repito, la educación. Qué importante, hermanos, es hoy en día la educación que poco a poco se va perdiendo en los hijos. Y más a ver que papá, mamá, a los hijos van descuidando en la educación. Sabemos, como decía San Juan Pablo II, educación comienza desde la casa. La familia es la primera escuela. Pero, esto hemos dejado atrás. Decía en el Salmo número 93, feliz, feliz el que es educado por ti, Señor, aquel a quien instruyes con tu ley para darle un descanso después de la adversidad. Feliz, Señor. me acuerdo ante ayer un grupo de jóvenes, pienso que será de 15 años para adelante, iban y caminaban por la plaza, eso de la una a la madrugada más o menos, hacían bulla, gritando, hablando malas palabras, decía, qué ha pasado estos chicos todos borrachos, borrachitos, insultándose, la botella rompiendo, queriendo, agradecer entre sus amigos. Yo decía, pobre, pobre, lo que le espera al futuro. Y yo te decía, qué mal papá, mamá, los hijos han permitido que se ha nacido. Fuera mi hijo seguro, está aquí, hijo, vaya, te vas de mi casa y hay grandita pena después a trabajar, piensas que mi casa es un motel en cualquier momento. Fue de mano, qué importante es la educación y la casa. Pero, por ejemplo, en el colegio hoy en día se ve mucho permisivismo. Ay, pobre, que tocas tú a mi hijito nomás, pobre, que estés mirando el mal profesor, te voy a denunciar. Antes que haber eso. Disciplina. Pero como el niño sabe que su papá es permisivista, su mamá le permite de todo, el niño es un rebelde, contestó, malcriadito. Pues, hermanos, qué importante es papá, mamá, padrinos que dentro de pronto asumirán una bonita función educar en la fe al niño. Ojo, educar en la fe que es una tarea muy importante que en esta parte muchos se descuidan. Traen al templo, lo bautizan, salen del templo y se olvidan de su función. Piensan que papá, mamá, padrino, su función es hacer emborrachar a los niños. Se preocupan más por la cerveza, por la fiesta, por el local, salen borrachos peleándose. ¿Qué educación está dando al niño? ¿Ese es un bautizo? Hace poco una mamá se había peleado con su comadre, todo borrachita. Me encontré después de una semana y le dije, no señor, Dios, qué pena me das. Mentiste delante públicamente en el templo diciendo que tú te ibas a preocupar de educar en la fe a tu hijita, pero salir del templo dando una mala educación a tu hija y a la gente peleándote. Ah, mentiroso. Por eso, hermano, la educación y la fe es muy importante, que no lo va a hacer esto el colegio, no lo va a hacer la sociedad, no, lo va a hacer papá, mamá, los padrinos. ¿Cómo educo en la fe? Yo, primero, saludando a Dios, identificándome cuando soy cristiano con una cruz, santiguándome, haciéndome la persignación, haciendo las oraciones, en mi casa oro, rezo con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, rezo con mis hijos, o me acuerdo de Dios nomás cuando tengo un problema, cuando quiero algo. ¿Qué oraciones rezo? Padre nuestro, Ave María, la salva, Jotamparo, ángel de la guarda, el credo, gloria, etcétera. O si no sé rezar, leo la Biblia, los salmos, haciendo 50 salmos, oraciones que podemos enriquecer el espíritu. La palabra de Dios, en vez de repasar Facebook, Whatsapp, Messenger, TikTok, y cosas, el ojo, comercio, ¿no? La palabra de Dios, ¿qué alimento más grande podemos encontrar en la Biblia? ¿No? ¿Qué más? Los mandamientos, ¿no? Esto voy practicando con mis hijos, con mi familia, poniendo en prato, los sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, hasta el matrimonio, ahí voy educando yo en la fe a mis hijos. Y si yo no hago esto, pues soy un papá, una mamá, padrino, madrina, que nomás hablé frente al público y mentí porque me he descuidado. Por eso, queridos hermanos, es muy importante tener esto en cuenta. Me acuerdo, pues, un niño que tiene ahorita sus un año y cinco meses, la mamá, desde que el niño estaba ya, comienzando a hacer sus gestos, le comenzaba a hacer una oración antes de descansar y también antes de levantarse de la camina. Una vez vi cuando la mamá dice, ve, ya, ¿va a dormir? Sí. Bueno, no, 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 no dice sí, no, pero así su cabeza mueve, ¿no? Y dice, vamos a, vamos a rezar. Fíjense, El bebito, el niñito, su mano junta así, junta así, y la mamá dice, a ver, vamos a hacer una cruz, poniendo sus manitas y les poniendo así, diérname. ¿Por qué? Porque la mamá desde pequeño lo va educando, lo va a formar. Y si no lo forma la mamá, papá, ¿quién lo va a formar? No va a venir, pues, el vecino, el amante, no, la doña del alcalde, no. Pues, hermanos, una vez me decía, un señor me decía, padre, ya no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? Mi hijo no quiere hacer su confirmación, quiere ir más que toda la discoteca. Pregúntate tú, a tu hijo has educado desde pequeño, con tu hijo vienes a misa, no, padre. Tú mismo has doblado el camino de tu hijo, no tu hijo. Hoy en día que hay mucha tentación que el mundo se pierde, con más razón todavía tu hijo se ha desviado. Pero ahora, Dios, Dios lo va a hacer volver. Queridos hermanos, he dicho dos palabras, las pruebas que podemos vencer con la ayuda de Dios y la educación que parte de nosotros hacia los demás de poder formar. Ave María Purísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar a la segunda parte de la Eucaristía. y este vino será tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan, este vino, recíbelos, recíbelos, es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor, es trigo de nuestros campos, racimo de nuestras viñas, todos, que ofrecemos, que ofrecemos. ¡Gracias! Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea a Dios, agradable Padre todo y por todos. El Señor reciba de mis manos. Oremos, Señor, que esta oración nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por ti, o querido reina, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. En cuanto al Espíritu, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo en el santo y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar a la bienaventurada siempre Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad ha hecho todas las cosas, en favor de todos los pueblos, y has manifestado tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella lo diste el autor de la salvación humana, dijo Jesucristo. Por ello contó los coros angélicos, te alabamos proclamando diciendo, sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Invito a que se pongan de rodillas Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Por eso en el Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregada a su pasión Voluntariamente aceptaba como pan La Antigracia lo partió Y dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Amén Amén De eso modo a acabar la cena Tomó el cáliz Dándolas nuevamente lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Sanicemos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora en la memoria de la muerte Y de tu hijo de la creación Que ofrecemos este pan de vida Y te damos gracias Señor Te pedimos humildemente a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdense de nuestra iglesia Exceña por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Eduardo Y con los demás pastores Que cuiden tu pueblo Y a su perfección por la calidad Recuerda Señor a tus hijos Que descansen en tu misericordia Recordemos familiares y amigos Padecinos A ellos Señor Admitelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De tus hijos Hijos quienes ponen como devoción A la Virgen de Lourdes Gladys, Yoshi, Cristian y Diana Prudencio Palma Y así con María La Virgen Madre de Dios Esposo San José Los apóstoles y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Nerezcamos Por Dios Cristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Ahora Vamos a repetir La misma oración Que hizo Jesús Dirigiéndonos Al Padre Celestial Vamos a ver Padre Vuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase en tu voluntad En la tierra como el cielo Danos amor Nuestro pan de cada día Perdonamos nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofendan No nos dejes extraer En la tentación Libra de los males Amén Libra de los males Señor Y consen la paz En nuestros días Para que ayudaos Por tu misericordia Y vamos siempre Libre de pecado Y protegido A toda perturbación Mientras esperamos La vida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Jesucristo que dijiste A tus apóstoles La paz les dejó Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Conceda la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Jesús Este siempre Con todos ustedes Y con todos ustedes Cuéntase la paz Padre 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 la paz este es Jesús que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor todos los que van a se acercan los que no pueden tomar asiento cada uno por atrás de su corazón no hay nadie es que incomulga en los rebotos creo que me parece el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo y 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 el cuerpo de Muñoz Amén. 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 ¿Qué son los papas? Sí. ¿Qué son los? Padre. Padre. ¿Usted es marina? No, no. ¿Dama? Sí. ¿Papas? ¿Te has comunicado para que vengan? Sí. ¿Vienen juntos? Bien, vamos a acompañar en este bautismo a los que se van a bautizarse, por favor, con sus oraciones, con la respuesta que vamos a hacer a cada uno de ellos y a todos los presentes. Los papás, con mucha gracia, han vivido el nacimiento de sus hijas, que es para una mujer, de sus hijas, y ahora con mucho cariño vienen a la iglesia por el nuevo instituto de nacimiento, que es el Santo Bautismo. Por ello, los presentes aquí nos reunimos para presentar hoy nuestras intenciones, pidiendo por la bienvenida a la Iglesia Católica Cristiana. Pregunto a los papás, ¿qué nombre han elegido para su niña? Bianca. 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 Bianca Itzayana. Bianca. Itzayana. Itzayana. Bianca Itzayana. ¿Qué nombre han elegido para su hijita? Yaren y Bianca. Yaren y Bianca. Yaren y Bianca. ¿Qué pide usted a la iglesia para Bianca? ¿Usted qué pide para su hijo usted, a Bianca? Quisiera entregarlo a la iglesia porque quiero que sea mi hija de la mano, hija de Dios. Quisiera que también sea mi hija de la iglesia. Es por esa razón que hemos decidido adoptar algo. Una respuesta concreta tiene que ser. A ver. A ver. Usted me dijo así como que con dudas. Quisiera que esté. O sea, no. A ver. A ver. Piénsalo. Voy a tomar el examen. ¿Están tomando el examen, ah? Sí. ¿Usted qué pide la iglesia para su hija Diana? Es, es, exactamente el bautismo. Ah. El bautismo. ¿Ya? Pregunto a ustedes. ¿Qué pide ustedes a la iglesia para su hija Bianca? Eso. ¿Ya? Porque ahora tocamos el bautismo. ¿Ya? Eso. Vamos. El bautismo. Pregunto a los papás nuevamente. ¿Qué es? ¿No? Cuando ustedes piden. Cuando ustedes piden sacar el bautismo. ¿Saben que ustedes están en la iglesia local en la fe? Sí. Ah. ¿No están con duda? Sin duda. Si no, puede hacer que, pues. A ver. Estoy seguro. Otra vez. Cuando ustedes piden un bautismo para su hija. ¿Saben que ustedes están obligados a educar en la fe? Sí. ¿Saben que ustedes deben de ayudar a aquella a guardar el mandamiento de Dios? Sí. ¿Saben ustedes que también ella debe de amar próximo, como decía Jesús, en el Evangelio? Sí. Padrinos. ¿Ustedes están dispuestos a tener una carrera de que en la fe a las niñas? Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Ok. Un saludo. ¿Cómo va a ayudar a la fe? ¿Cómo va a ayudar a la fe? Sí. Sí. la primera es llevarla a la misa papá, un ejemplo ¿cómo te crees lo que me ha pedido su hija? personal ¿te la saludo? ¿te la saludo? cuando empiezas a hablar ¿te la saludo a la misa? ¿ya? también que cumple todos los espacios que están pasando ¿ya? ¿sí? ¿amigo usted cómo ven lo que hace que quita? ¿cable valores? ¿valores cristianos? ¿cable valores cristianos? ¿cable valores cristianos? ¿cable valores? ¿cuántos mandamientos tenemos? ¿cuántos mandamientos dio Dios a Moisés? doce mandamientos ¿cuántos mandamientos tenemos? siete mandamientos diez mandamientos diez mandamientos diez mandamientos diez mandamientos diez mandamientos mamá el segundo mandamiento la confirmación el segundo mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas amar a Dios sobre todas las cosas ya se le encuentra eso, no se distraigan ya, vamos con los padrinos padrinos, el ejemplo ustedes como piensan en lo que hay que hacer a las niñas bueno para poder enseñar a invitar a nuestros padres en ser de Dios es cuando nosotros invitarles que nos acompañan, nosotros cuando pasamos en la mesa primero es Dios para nosotros y tener presente al Señor en ellos también y darle ejemplo, como nosotros en un momento de oración cuando ellos llegan a la casa, invitarles hacer una bendición en la casa, porque mi familia nosotros hacemos bendición antes de comer y entonces hacemos oración si me quedo con ellos también hacen oraciones en la noche en la mañana en la lecera y entonces también cuando ellos están lejos de Cierre pues su mamá ya tiene 8 años tiene que prepararse para la primera comunión y participar en la catequía familiar y eso sería y también pues que nosotros como padrinos ser ejemplo y asistir en las misas dominicales que es el día del Señor correcto Padrino, ejemplo Padre el Padre nosotros venimos practicando desde que como todo ser humano quizás con algunos respetos pero lo que queremos hacer es que no nos olvidemos de Dios en todo momento porque dependemos de Él y a las niñas que no están cejadas también siguen ese camino ese camino y lo que lo que nosotros queremos es que sus mamás yo sé que no vamos a estar juntos pero sus mamás estén pendientes no nos alejen mucho de Dios porque cuando nos alejan de Dios Padre nos puede pasar mucho el corazón solamente cuando tenemos a Dios en nuestro corazón podemos evadir de todo de todo el peligro y llevar a las misas no nos olvidemos y siempre rezamos es lo que nosotros hacemos y esperamos que ella está riendo prácticamente y sin Dios en eso entonces todos los domingos no olvidarse de escuchar si no puedo asistir tenemos hoy en día los medios virtuales hacerles escuchar los creos las altanías de todo no me lucharon no me lucharon no me lucharon sin nada eso de educar en la fe a los hijos es un poco difícil como decían hoy en día a veces decimos si, si cuando nos lo bautizan del templo salimos nos olvidamos como les puse un caso a veces nos dejamos llevar la tentación caemos y damos un ejemplo magno a los chicos por eso es bonito tener en cuenta aquello me estoy comprometiendo para poder también encarnar a ellos hacia el Señor ¿si? papá mamá por si a ustedes bonito en casa que tienen la Biblia lea una bonito cantar los cantajes los salvos los bellos los evangelios que son el modo de Jesús también los hechos ¿si? permítate a usted ¿no? si quita ya con las oraciones hay que que estén publicando como ya pasapadinos ya del eco del 50 en la serán con ellos al tanto de su formación cristiana ¿dónde está Bianca? pero por acá vamos a darle la H vamos a probar por el momento papás y padre Bianca y Diana con la herida recibo la carta cristiana yo voy a darles la bienvenida con la señal de Cristo una cruz en la pente luego a la papá mamá los padrinos igual mamá los padrinos bien bien ahora vamos a y a los santos que por ellos intercedan voy a invitar a todos vamos a responder diciendo ruega por nosotros Santa María Madre de Dios San José Esposo de la Virgen San Juan Bautista San Martín de Porres Santa Rosa de Lima Santa Inés Santa de Siria Santa Faustina San Julio San Juan Pablo II San Valentín San Cristodio y San Cirilo vamos a orar por ellos en esta oración de gloriosismo hermano ménico vamos a apuntar Dios hacer una vida con el santo bautismo tú que vives y reinas por los cielos de los siglos y vamos a bendecirla ahorita en agua ¡Gracias! antes de bautizarnos juntos renuncia al pecado a la pregunta vamos a decir si renuncia ¿ya? a ver ¿renuncia a la libertad del pecado para ser como hijo de Dios? ¡sí renuncia! ¿renuncia a Satanás Padre y Príncipe del pecado? ¡sí renuncia! ¿renuncia a todos obras malas para que no dominen ustedes el pecado? ¡sí renuncia! ¿van a sin ahora corte? ¡sí renuncia! ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? ¡sí renuncia! ¿creen en Dios único Hijo nuestro Señor? ¡sí renuncia! ¿creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la carne y en la vida eterna? ¡sí renuncia! ¿es la fe que han profesado algunos aunque no todos? pregúntanos papás ¿quieren que sus hijos sean bautizados en la fe de esa que todos que algunos hemos profesado? ¡sí renuncia! ¡sí renuncia! ¡sí renuncia! ¡sí renuncia! ¡sí renuncia! Bianca Itzayana yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Yareli Diana yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Ya soy la hija de Dios y a nuevas criaturas por el Santo Bautizo ahora voy a ungir su frente voy a poner una marca, una cruz con el hombre con Cristo diciendo eres sacerdote profeta y rey eres sacerdote profeta y rey papá ¿qué color es? papá por acá dentro ¿qué color es? blanco está así ahora de tu hijita su vida blanco puro limpio ¿de quién depende que de ella su vida se mantenga limpio y puro? de nosotros padre de ustedes de ustedes y de los padres si se los cuidan que su hija vaya por mal camino es porque poco a poco su vida se ha manchado arriba por tanto conservan así se mancha hasta la bella perna cada uno con sus velas en la vida cotidiana bianca y yareni tendrán tropiezos como también habrá momentos de felicidad habrá sombras como tenga la luz padres deben dejarse guiar por la luz de Cristo en el camino divino papás a ustedes se encargan de los padrinos que esta luz no se apague en el corazón de ellos en el camino y si se apaga se apaga esta vela esta luz los hijos caminarán en las niñas es una tradición por tanto en nombre de tu bianca recibe la luz de Cristo papá recibe la luz de Cristo yareni recibe la luz de Cristo mamá mamá reciba la luz de Cristo padrino reciba la luz de Cristo recibe la luz recibe la luz recibe la luz venganse por acá mamá venganse por acá abrimos volteen al público regalamos aplausos por ellos por favor la luz muy bien Bianca yareo yo bien prevencia católica cristiana y a solita de Dios mi hermoso prevencia y también son cristianas estaciones gracias por eso gran escudencia antes de poder concluir solamente tres cositas hermanos por favor todos son de Yunga y de donde viene Carhuán donde viene yo de Carhuán ¿sí? ¿prodenas? Carhuán también por favor les pido por favor ¿ustedes son de Carhuán? de Guán de Guán de Guán de Guán de Guán de Guán que tiene una buena formación ahí están los visitados por favor hermanos la próxima cuando tuvieran bautismo reparen las cosas no vaya a ser que yo en la apuranza que tengo otra ocasión yo me voy y los dejo después no no se resientan cuando pasemos algún bolito por ellos no tienen nada preparado yo no voy a estar corteando yo no soy papá 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 mamá padrino entonces pues por la próxima prepara las cosas para tratar ya pasa lo mismo ya ¿sí? entonces el agüita lo principal ¿sí? segundo también este los que participan hay que bonito acompañar a ellos ¿no? es que con los ejemplos con las oraciones por quienes se han bautizado ¿ya? segundo he visto que en su mayoría lo han comulgado yo no sé si con Dios se han peleado si con Dios están resentidos no lo sé decías que les aseguro como decía en una una misa no voy a decir qué misa ni dónde ni a qué hora les aseguro que si de repente yo pongo acá cerveza todito sudo se quita hasta de repente pide aumento ¿ah? por ejemplo ayer en una misa nadie se ha comulgado pero afuera tenían cajas y cajas para ellos ni son únicos pero para Dios no somos capaces de decir Señor alimenta mi espíritu ahí se ve que no hay devoción nomás hay diversión vengo con la diversión ayer y hermanos comulgue si con Dios te has peleado con Dios has sentido confiesate bonito reconfíate con Él después no digas que Dios me ha castigado dice la palabra uno mismo otro castigo segundo tercero por favor si ustedes ven que la gente para un prevés pone veras negras o veras con busones saquen hay gente que a veces viene recomendada por brujos y chamanes que van allí que van a hacer un maleficio y al final pues ese maleficio bota y el que mismo lo ha mandado en donde todavía yo cuando estaba en la soledad en la coroja de santuario había un tipo de costumbres vale si les sacamos acá nada más he escuchado pero todavía no he visto entonces no permitamos costumbres diabólicas dentro de la vida cristiana el señor esté con ustedes y con nosotros poderoso padre hijo y espíritu santo que sienta sobre ustedes en el nombre del señor por vivir en paz vamos a regalar esta oración por nuestra hermana y por este bianca quienes inician la vida cristiana con bautismo vamos a apuntar manos y rezamos a la virgen de los que hicimos Dios de salve maría en la gracia en el Dios conmigo en el vida en el Cristo en el Dios en el Cristo en el Jesús en la María Madre de Dios ruega con nosotros en el Dios amén Ave María Buenísima Virgen de Lourdes ruega Virgen de Lourdes ruega cuando te hagan bonito día cuídense mucho eh gracias a que te 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 No, 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 no. oe, ese se abre... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quiero que todos tengan buenas tardes Y darles la bienvenida aquí en la familia Palma Prudencio Palma en primer lugar agradecerá a la familia Prudencio Palma por habernos considerado ser palinos de bautismo como dijo el Lambic del Padre tenemos un jugador importante pero en eso yo sé que todos nosotros somos testigos aquí para ver para velar por las líneas que tenemos como a esta luz y agradecerles aquí a mi sobrina y a mi sobrino y a mi comadre que bueno, he tenido la oportunidad de conocer hoy día y también más adelante voy a conocer su familia la verdad me siento orgullosa de que considere la familia aquí pues un rol muy importante y a cada uno de ustedes familias, invitados y amigos que son de mi prima Lucy gracias a ella que nos han considerado y bueno pues esperemos compartir con cada uno de ustedes es una alegría para cada uno de nosotros y quizás para poder conocernos cada uno de nosotros que somos de diferentes familias aquí no hay distinción distinción a nada y entonces pues compartimos todos los hijos con la familia y estamos unidos aquí gracias a la familia Prudencio Palma muchas gracias gracias para así ser la excelente palabra de la señora Primera Saiz Angélica a continuación pasa el uso de la palabra los papis de Bianca en primer lugar la señora Sheila Ruina por favor buenas tardes con todos familias muchas gracias por acompañarnos en este día muy especial para nosotros y al final fueron notizadas bueno me siento emocionada gracias y bueno gracias por haberlo con el tiempo en este momento también se santa aplausos seguimos las emociones a Flor de Pérez que es la fecha tan especial ahora se nos hace el honor de saber Cristian Prudencio bueno fuerte de palma también para ellos para ellos por favor aplausos muy buenas tardes familia conocidos con Carlos en primer lugar yo agradezco a ustedes por las respuestas y a ustedes que están junto a mí y también no ha sido muy fácil venir tan lejos y también me siento orgulloso de mi familia que a pesar de todas las adversidades hemos organizado este evento gracias en primer lugar a Diosito y a Diosito me siento muy agradecido espero que se queden hasta las últimas consecuencias y compárenos de la mejor manera muchas gracias agradecido a Palmas ahora en continuación y con la palabra de la Guardia Militiana de la Guardia Militiana Prudencio Palma ponen las palmas para ellos también por favor a los pequeños a los compadres en esta bonita tarde ante todo muy buenas tardes compadre Joaquín con Angelica Jiménez mamita Lucía Palma Bonilla Papito Prudencio Arellano Moisés y Calabanos tías primos y todos presentes solo agradecerles por estar junto a mí en este momento tan especial que es el bautizo de mi pequeña Yareli y solo agradecerles a cada uno de ustedes por sus presencias y acompañarnos hasta las últimas consecuencias gracias Muchísimas gracias Están las celebradas por ahí presentes unas palabritas aquí para los para los compadres y para los chicos desincomendizados Adelante señores por favor bienvenida Muchas gracias por orar con su presencia ahí están las palabras de la compañera hoy por partida donde se celebra aquí en ¿Qué es lo que se llama? 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 Sí, sí Buenas tardes a todas las familias alegre que estemos a todas las familias bastante agradezco hay que acompañar a todas las familias a estar unidos hay que estar unidos gracias Buenas tardes Sí, sí, buenas tardes le invitamos a que se quede con nosotros para poder mirar ahora sí la palabra de los padrinos para el político de los polipios vamos a pedir a todos que se pongan de pie por favor todas las personas que pongan su toquita vamos a ponernos de pie para ese momento trascendental momento cumbre de la tarde ya casi dando por finalizado la febrera de ceremonia para la experta de vieja con la celebración y el hoy es que te daño Atención y a las largas del padrino En primer lugar siempre no nos olvidemos hay que agradecerle a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí con vida sanos y salvos y en segundo lugar a todos ustedes a toda la familia sé que sin ustedes esta pequeña fiesta porque mis dos alejadas han recibido el sacramento no se haría notar mucho ¿verdad? porque estaríamos quizás opacados como en silencio pero gracias a ustedes a cada uno de ustedes la alegría se contagia ¿verdad? entonces por eso por esa alegría por lo que mis dos alejadas han recibido ese sacramento para que de aquí en adelante ellas vayan por un buen camino y todos en el hogar también podamos apoyar ayudarnos en todo porque lo único que queremos es que nuestros hijos vayan bien por un buen camino que no se pierdan que no se desvíen eso es lo que queremos y si nos ayudamos todos yo sé que vamos a construir un mundo mejor una sociedad muy justa y por eso es que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad para que vayamos todos juntos y estemos felices siempre por nuestras alejadas que tenemos a Yareli y a Bianca vamos a brindar todos levantamos nuestra copa bien arriba al centro y todo con vos salud con todos la felicidad y también para Bianca para los padrinos para los papis que choquen esas ropas por favor señores la liga la felicidad el Dios del Mame sobre la tierra sobre estas familias que hoy nos acompañan donde todos los presentes todos sus felicidades salud polenio y a todos los regalos que en instantes inicie la fiesta y queremos que va de principio a fin de esta manera damos por finalizada esta breve ceremonia la felicidad nuevamente para ellos y abrazo también por supuesto de los padrinos de los compadres de los papis de Bianca y Yareli por su atención muchas gracias iniciamos ayer nuestra presentación el día de hoy con los chicos del swing norteño ya preparamos el escenario aquí de los heridos y Uy muchas gracias gracias de mí, que me hice tremor, que me salva de la muerte, antes de entrar para mí, que me salva de la vida, antes de entrar para mí, que me salva de la vida. En tu vida, 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 en tu vida. Los invitamos al lado, por favor, a las personas. Este es el momento para acercarnos. Adelante los familiares, en los sub-examens. ¡Gracias! 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 Paztime, paez ¡Gracias! 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 ¡Gracias, me voy a ayudar! ¡Cuハハ! ¡Gracias! 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 Eso sí, vamos a ir con los rendimientos Y llegan las orinitas del Perú ¡Vamos, papilita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, papilita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a vos! ¡El zapateo negante! ¡Con Sobilito! ¡El lanzado se ganó! ¡Sobinito se ganó! ¡Está bien! ¡Qué bonito! Vamos a empezar la fiesta en esta tarde fantástica en el Conchamorín ¡Suscríbete a vos! ¡Suscríbete a vos! ¡Suscríbete a vos! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡¡Otra masitos arriba! ¡Alta la mano! ¡No vengo a la mujer que saldrá. Saldra, soltera con la mano. ¡Saldra, soltera con la mano! ¡Saldra! 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 ¡Fonscara con la mano! ¡Sardra! ¡Alta la mano! un sal derecho un sal derecho y así nos gustan de los salterones ¡Buenos días! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Pobacú tenemos sabor! ¡Hola! ¡Buenos rumones! ¡Buenos amigos! ¡Buenos señores! Un sentimiento para ti Un pedido aquí más Gracias mi hermano ¡Gracias! ¡Wow! Quisiera que te treme la voz Para que no duér y olvides Hay que quisiera estar de este sueño Y nadie me trate más Quisiera que te treme la voz Para que no duér y olvides Y quisiera que te treme la voz Para que no duér y olvides Y quisiera que te treme la voz ¿Y el amor que te fuese? Quiero olvidarme Llevaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Te acababa de ver que te fuiste Mi dolor y la mente Llevaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Llevaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Llevaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Llevaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Tengo dulces Quiero ambicardme Llevaste mi vida partiendo mi alma y mi corazón El amor que te fuiste, su amor de un carré, me trabaste a mi vida porque lo vio en mi corazón. El amor que te fuiste, su amor de un carácter, me trabaste a mi vida porque lo vio en mi corazón. El amor que te fuiste, su amor que te fuiste, su amor de un carácter, me trabaste a mi vida cuando lo vio en mi corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Si adm tearing! Muy bien! Si la verdad que te verdad que tu actions son los toros, si la verdad es que tu actions son relacionales ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 bailando, gozando, disfrutando en esta tarde con la gente sensacional soy Loteo a Máximo a Máximo a Máximo Basta la mamisilla Sapatéa, Sapatéa, Sapatéa A adelante Vamos a citar 다� Vamos a citar 다� Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y ahora! ¡Vamos a Okina! ¡ password! 7 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los amores! ¡Aquí sí, ahí! ¡Tres, uno, Adelio! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! Ponte a su grasa, ponte a su grasa ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Un fuerte en ruina, un fuerte en ruina, un fuerte en ruina! ¡Buenos hijos! ¡Puenos hijos! ¡Puenos hijos! Cure, 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 cure. Así, ¿no? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué? ¡Solo, aquí! ¡Ay, todo, no! ¡Anda, todo, no! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ey, todo! Estaba en la cabeza ¡Ay, todo, no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Hey! 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 Yeh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Déjenme examinar la serie déjenme examinar la serie 锦vens un equipo por él p минутando Y la palma y la palma y la palma y la palma. Y la palma y la palma y la palma y la palma. Seguimos bailando con los mejores de Cupi y Rorteña. Este es el año sensacional. Soy Rorteño. Relanado y vengan a las videos de Boczula. Balancé. ¿Qué es lo que estamos atropeado? Asted se encuentra la mujer Ahí, ahí Y como vengas siendo hombre Así, así Y a lo que le gusta más mujer Ahí, ahí Y como vengas siendo hombre Así, así Toma la corita, bonita, bonita Toma la corita, sí, sí Toma la corita, bonita, bonita Toma la corita, sí, sí Para los de creyentes banderas Los hombres solteros, los hombres solteros Las chicas solteras, solteritas Solo por hoy, solo por hoy No sean mentidosas ¡Vamos ahí! ¡Como son! ¡Necesito amor! ¡Necesito su amor! ¡Yo necesito amor! ¡Talí! ¡Necesito amor! ¡No sea mentido! ¡Necesito amor! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Y ya estamos alegres ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ay! ¡Vecinos, amigos! ¡Vecinos, amigos! ¡Uy! ¡Dónde, señor! ¡Dónde, señor! ¡Dónde, señor! ¡Dónde, señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!